Ya estamos comenzando un nuevo Polos Opuestos día miércoles, ¿es día es miércoles? 19 de junio, la Bárbara Briseño junto a Joaquín Lavín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ciudadano. Francisco Vidal, que ya lo escuchaba, que está muy ocupado, portándose súper bien. Vi una servilleta, no sé para qué servillar. Vamos a morir, moramos de viejo, Joaquín. Nos levantamos el día a las 6 de la mañana, yo por lo menos, para estar a las 9 en Bienvenidos, con el cual compartí ahí con la Tonka y Joaquín Lavín, hasta las 11.10. No, yo probablemente también te empero, pero al albergue. Al albergue. Oye, Joaquín, queremos que nos cuentes esto. Queremos que nos cuentes todo. No, no, es que una cosa que me impresiona a mí, que algo comentamos en la mañana, Francisco, pero es las historias de las personas en situación de calle, en el sentido de, pues yo les pregunté a todos, uno por uno. ¿Cómo llegaron ahí? No, es que sí, también, pero esas son historias como muy largas, de los queberes que tuvieron, pero es una pregunta que yo les decía, ¿dónde duermen ustedes? ¿Eh? En la calle, pero ¿dónde? ¿Dónde duermen ustedes? Y la verdad es que aprendí cosas ayer que nunca nadie me había dicho. O sea, obviamente que hay personas que duermen, supongamos, en el bandejón de Manquehue, y se tapan con cartones. Pero vi otras formas que yo no había visualizado o pensado tanto. Por ejemplo, una pareja, que llegó, que llevan cinco años juntos, duermen en la micro, duermen arriba de la micro. Entonces, obviamente me llamó la atención esto. Bastante menos helado, debe ser que afuera. Y hoy día, en la mañana, ahondé un poquito más con ellos, pero como en la misma micro, no me dijeron, porque cuando la micro llega al terminal, sonamos, porque la micro se queda ahí y nos hacen bajarnos. Entonces despiertan, se bajan, y se suben a otra micro, que va a ser el recorrido... Completo. Y tipo seis y media, o algo así, me dijeron, la única estación de metro, también nueva para mí, en que dejan como quedarse así como acostado en la estación del metro de Quinta Normal. Entonces, en un momento dado, nos bajamos de la micro y nos metemos a dormir en la estación de metro de Quinta Normal. Después otro, un caballero, dijo... Pero, antes de esta historia, la previa, ¿cuánta gente llegó? Porque ahí, tú me imagino, fuiste ayer a la noche y el día de la mañana. Sí, la gente... No, se lo inauguró hoy día de la mañana con televisión... Ayer... No, no, si esto no se inaugura, esto no... No, pero yo vi, bienvenido a quien lo quiera. No, pero ayer entró un funcionamiento. No, era la primera noche del albergue, pero no es que haya habido... Era la primera noche. Era la primera noche. Pero ya por eso, pero ayer, ¿cuánta gente llegó? Llegaron 25 personas, pero hubo que poner... Lo que pasa es que nosotros tenemos el albergue tradicional también, que está en Colón con Paul Harris, que es el centro comunitario para el Hurtado. Entonces, si llegan más personas que las 24 que caben ahí... Las pueden derivar. Las mandamos a hacer un municipio para el Hurtado. Van a tener un espacio de todas maneras. Estaba completo. Personas son más porque había dos parejas. Y esa pareja... Es el llamado que hicimos ayer que también pueden entrar parejas. Exactamente. No, oiga, nadie con perrito. La mandamos al segundo piso para que se entrenara. Nadie con perrito. Bueno, y ahí, por ejemplo, está toda la, entre comillas, logística, de que los adultos mayores, primer piso, primer piso, entre comillas, y es, digamos, son cubículos. Sí, pero mientras más dificultad de moverse, más abajo. Lógico. Después había un señor que dormía en la sala de espera del Hospital Salvador, todos los días. Entonces, por ejemplo, para él, el gran lujo era, bueno, además de dormir calentito y todo eso, era dormir acostado. Porque me dijo yo hace muchos meses que duermo sentado nomás. No puedo dormir acostado porque me siento en la sala de espera del Hospital Salvador. Y estoy ahí toda la noche. Después un señor dormía debajo del auto y venía Fleming, en un auto que estaba malo y que lleva meses ahí. Yo voy a empezar a fijarme en el auto. Empieza a fijarte. A lo mejor tú has visto ese auto. Lo más probable. Otro dormía adentro de un auto. Adentro de un auto. ¿De un auto abandonado? No, no, no. De un auto que trabajaba era en el día de Uber y no tenía dónde vivir y vivía adentro del auto. O sea, está lleno de historias increíbles de sobrevivir. De repente uno dice, pero pucha, yo como que uno termina admirando a esas personas porque dice cómo se la ingenian para... Estaba hablando del derecho a dormir. Sí, para sobrevivir. Sí, para sobrevivir. Porque además, ¿sabes qué pasa? Otro así sincero que dice, mira, yo me caí al frasco y perdí todo. ¿Pero cómo perdí todo? Sí, tenía un departamento, vivía en Las Condes. Lo debía, no pagué nunca más. Me fui en el alcoholismo. Lo abandonó la señora. Lo abandonó la señora. Tiene otra familia. Se fue por el odio al final hasta que cayó. No tengo nada. Un venezolano me impresionó. Un venezolano, llegó un venezolano y una ecuatoriana. Entonces un venezolano dijo, mira, cuando llegué a Chile, todos mis otros venezolanos compatriotas me dijeron, dedícate a Uber. Para que veas tú, como que no es más fácil trabajar. Entonces conseguí un señor que le rentó el auto. Y él tenía papeles. Entró en regla, me dijo. Tenía pasaporte venezolano, tenía... Todo legal. Todo legal cuando llegó a Chile, ingresos, todo eso. Entonces, claro, manejaba este Uber y de repente, dice que estaba en la zona como del mercado central, había dejado el auto estacionado y empezaba a gritar y alguien le había roto el parabrisa, delincuencia, digamos, y le habían robado los documentos. Y en ese momento se quedó sin ni un papel en Chile. Y dice que, acto seguido, manejando el Uber, lo pararon los carabineros. Oye, ¿usted qué documento de entidad? No, no tengo. Parte. El dueño del auto le quitó el auto, obviamente, porque ya no lo podía manejar este otro. Y desde ese día me dijo, me fui a Pique. Y al suelo. Y llevo un mes y medio en la calle. Porque no tengo papeles. Obviamente ahí tratamos de hablar con migración. Tenía fotocopias. Tiene fotocopias de su pasaporte venezolano. Ah, pero para ellos es un mundo. ¿Cómo va a migraciones? ¿Con qué plata? No tengo ningún papel. Yo conozco una bombera de la rotonda Atena, que es peruana, y que debe llevar fácil ocho meses tratando de tener los papeles al día. Imagínate el caso de Venezuela, mucho peor. Y a ese señor llegó hoy día una persona, y entendí que eran como una chef, una mujer, chef, casada con un italiano, que tenían algo de... un negocio de cocina. Ya me voy a acordar bien porque hicieron una donación importante en el albergue. Así que mañana voy a tratar de acordarme bien. Y le ofreció trabajo. Así que este venezolano partió para allá hoy día en la mañana. Vamos a ver cómo le va. Ah, no tiene papeles. Pero lo dijo ya. Ay, pero qué emocionante. Mientras me consigo los papeles. Qué fuerte, qué emocionante además para ti, porque independiente de que tú tenés el lugar privilegiado como alcalde de poder ver esto, igual ser parte de... Y ver, porque si es que él le considera un trabajo, ¿le va a cambiar la vida? O sea, ¿le cambió o le podría cambiar la vida a una persona? Sí, fue lo principal. Y lo otro va para el lujo. Bueno, esa es la política. Es el lujo. Puedes ver un poquito. En eso consiste la política bien entendida. Es cambiarle la vida para mejor a las personas, particularmente a los que han vivido mal. Esa es la pasión del servicio público. Obvio. Oye, una cosa, lo otro, el lujo de la gente que me decía, y de repente nos dio tanto calor en el cubículo, tanto calor, que apagamos la calefacción. Imagínate. Como diciendo... ¿Qué lujo esto? ¿Qué lujo esto? ¿Qué lujo esto? De poder, una cosa que apagar la calefacción, prender la calefacción, dormir calentito. O sea, la verdad es espectacular. O sea, yo... Es de las cosas que gratifican cuando tú estás en el servicio público. Me llama esto, y yo recordé, siempre lo recuerdo, me preguntaron a mí con todas las cosas que he hecho, cuatro, metiste, y todo, ¿qué es lo que a mí más recuerdo? Y tiene que... ¿Es parecido o lo dejo aquí? Como una gratificación personal. Lejos para mí, el mejor momento de mi vida en el gobierno no fue de ni Ministro de Interior, ni de Defensa, ni de Gobierno, ni Vicepresidente de la República. Mi mejor momento lo di como subsecretario de Desarrollo Regional, inaugurando las casetas sanitarias de la población héroe de Navales, que está en los cerros de Reñaca. ¿Y por qué le impactó tanto? Porque la Presidenta de la Junta de Vecinos agradeció. Agradecí aquí, decía, ¿de qué? Al revés. Tenés que... Retarnos. El Estado chileno se demoró 40 años en colocar la caseta sanitaria. ¿Y qué es lo que era la caseta sanitaria? Un baño, un water y una lavamanos. O sea, 40 años esa gente había ido, comillas, al baño, a un hoyo. Un hoyo negro. Imagínate cómo le puede cambiar la posición. Eso para mí es mucho más importante que haber dado la beso de mano a la reina de España. En cuanto, claro, como al impacto. No, lógico. Porque, claro, hay cosas que son anecdóticas, que son retenidas, que es el amoroso. Pero esto es, le cambiaste la vida a alguien. El mejor momento de mayor emoción es ese. No es la paramilitar. Yo imagino que tú, Joaquín, que además ya has sido acá desde mucho tiempo, debe haber tenido muchos momentos, y también como Ministro de Desarrollo, o sea, debe haber tenido muchos hitos como este, de decir como, pucha, va a esto ver la pena de la política. Un tanto como muchos, pero varios. Pero este es uno de los más importantes para mí, es lo más importante. Porque, en el fondo, tú, claro, puede ser este un punto de inflexión en sus vidas para ellos. O sea, por ejemplo, si esta persona de ayer, que le robaron los papeles y qué sé yo, logra encontrar este trabajo y se aferra a este trabajo, y nosotros lo ayudamos con invibración, o sea, le va a cambiar la vida. Y así a cada uno de estos 24, 25, y los que sean, digo. Entonces, eso es algo... Ahora, ustedes fueron, tú fuiste el día de la mañana. Sí. ¿Ya? ¿Y qué te contaban? Y también ayer en la noche. No, por eso, pero tú conociste la historia. Yo vi que hasta le cortaron el pelo a alguno, hasta había, imagínate, les cortaron el pelo, los enchilaron. Sí, muy buenos mozos quedaron algunos. Sí, pero le voy a dar un aconsejo y te sigo preguntando. La nueva estufa Pellet de Bosca es Era Plus, diseñada y fabricada en Chile. Para estos días, ideal. Para estos días heladitos, Bosca Era Plus. ¿Sabía por qué elegimos Tepillé? Por supuesto, que por la confianza, porque sabemos que no todas las empresas de antidelincuencia lo protegen de los robos. Por eso, lo invitamos a que contrate su tranquilidad en Tepillé.cl. Solicite un ejecutivo sin costo en Tepillé.cl. En Inmobiliar Indesa comprenden cómo quieren vivir las personas. Por eso han creado espacios únicos y de calidad. Todos los proyectos con un verdadero aporte urbano y social que invitamos a conocer en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. También lo invitamos a que cierren los ojos. Imaginen el sonido del agua, los pájaros, una brisa en la cara. Ahora, todo esto en Hotel Antumalal de Bucón, simplemente una experiencia. Informaciones y reservas en antumalal.com. Y finalmente, pagodefacturas.cl. Es una empresa líder en gestión de pagos y cobranza, recuperación de facturas en Chile Compra. Especialistas en gestionar el pago de documentos con organismos del Estado dentro de los plazos legales. O sea, usted le entrega toda la documentación y ellos se preocupan para que todo salga lo más rápido posible dentro de los plazos que corresponden. Más información, pagodefacturas.cl. Ya, lo recibieron muy bien. Como comentábamos, algunos incluso había peluqueros, un enchulamiento. ¿Qué te encontraste hoy día de la mañana? Bueno, importante eso, ayer había algunas personas que fueron de empresa. Hasta tú hubieras querido comer waffles. ¿Qué waffles? O sea, era como una fiesta. Es como una masa con manjar. Imagínate como unos pan. Era riquísima. Estoy a régimen. Era riquísima. Sí, no, sí. Eso lo dice de la boca para afuera. Y yo le dije lo que me dijeron en Instagram. ¿Tú creen que Francisco... Las palabras vuelan y los ejemplos se arrastran. Es un proverbio antiguo latino. No, no, no. Lo digo porque hay una comida. O sea, la rutina es, ellos llegan y en general se duchan. Se duchan antes de comer y acostarse. Con agua calentita. Sí, porque además, por ejemplo, no era el caso ayer, pero si hay lluvia, vienen mojados. Entonces, a ducharse... Eso, pero eso está al lado de los cubículos. Sí, va al lado. Ah, ya. No, al lado, en el mismo lugar. Ok. En el mismo lugar. A ducharse, a comer, algo caliente normalmente. ¿Y hay como un comedor? Sí, hay un comedor. Sopa. Ahí me perdí yo. ¿Cómo es el diseño de esto? Este es un terreno del Servio. Es un terreno del Servio. Estás pensando en la otra municipalidad. Es un terreno del Servio, ocupado transitoriamente con contenedores transformados en cubículos. Ok. Que es lo que se ha conocido como el hotel japonés, porque emula las hoteles cápsulas. Otro container al lado, baños y duchas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es como camarines? Otro container al lado. Hay como un espacio común tapado por una carpa, en que hay un taca-taca, cosas así. Ya. Entonces, hay otro container que es el comedor. Hay un container comedor, hay un container baño-ducha, y hay un container alojamiento. Exactamente. Y eso le cuesta al municipio 24 millones de pesos. Sí, efectivamente. ¿Mensuales? No, no, no. ¿Anuales? No, es que lo pasa por el periodo. Ah, por el periodo. Es una inversión. Bueno, también hay funcionarios municipales que trabajan ahí, pero son los mismos, digamos. O sea, queda un monitor en la noche. Estoy pensando que esta es una buena idea para otro alcalde o alcaldesa. Sí, sí. Y ojalá que si alguien se pusiera... Porque no hay una cifra que pueda... Y si alguien se pusiera con el contenedor, más todavía. Exactamente. Porque nosotros los compramos, finalmente, para tenerlo para el próximo invierno. Pero tú lo podrías arrendar o alguien te lo podría... O alguien te lo podría donar. Te lo podría prestar. Y lo otro es que, en general, salen muy temprano. Porque muchos de ellos trabajan. Ese es otro punto. Pero tú lo contaste. Ellos llegan, se bañan, muchos de ellos, y después comen. Después comen, sí. Ya puedo contar. Y después hay una especie de sobremesa, porque ayer era la primera vez, y era la asignación de, entre comillas, piezas. Entonces, bueno, ¿quién la va a tocar arriba? ¿Quién la va a tocar abajo? ¿Cuál eres tú? No estaban numeradas. Entonces, yo le preguntaba, bueno, ¿y tú cuál? No, a mí es la cuarta de arriba abajo. ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, después algunos me contaron que se levantaron la noche al baño. Y ahí hay un cambio que hacer, porque me dijeron, uno me dijo, voy a levantar al baño como a las 3 de la mañana, y después quería tomarme un tecito. Y me dijeron que no. Oye, y volvía con grino. Claro, y me dijeron que no. Porque si está a 22 grados de temperatura, y se va al baño, que tiene que usar algo. Claro, exactamente, que está frío. Bueno, ahí está con grino. Está frío, claro, claro. Hazle un túnel. Por eso lo habían cortado. Pongamos temperatura ambiente. Ahí estufita ambiente, pero igual. Entonces, no, y en la noche me dijeron que no. Que no se podía tomar té en la noche. Porque es la norma. Ya, bueno. También es cierto. Sí, también es cierto. Pero yo quiero tocar un tema derivado de lo que estamos contando. Es bien en serio. Pero para terminar con este tema, ¿estaban muy contentos? Estaban contentos. O sea, fue una buena experiencia. Sí, felices. Hubo una persona. Ahora, es que depende también de las personas. No todas las personas son iguales. Las personas viven muchos años en la calle. No, pero es que además... Una persona se fue. Aprendemos de esto, Hugo. Se fue como a las 3 de la mañana. ¿Ya? ¿Y quién no le gustó? Se fue. No estaba acostumbrado. No, dijo que no estaba acostumbrado, que no quería. Era una persona que había llegado en la noche y era un ejecutivo. Yo estuve hablando con él. Yo fui ejecutivo de ventas de una automotora. O sea, vendía autos, digamos. Pero no trabajaba en una automotora. Y no se acostumbró. No se acostumbró y se fue. Hay de todo. Hay personas que no les gusta socializar. Por ejemplo, hay personas que son más urañas y que estaban atrás. No hacían grupo con nadie. Sino que, oye, el tuyo, el tercero, el segundo piso. Y se metían ahí y listo. Y hasta luego. Además, hay que ver las historias personales. Claro, y no hablar con nadie. Alguien que ha dormido los últimos 10 años en la calle. Hay que respetar todas... Hay que respetar todas las historias de vida. Porque este proyecto les da ese espacio para estar solo. Son entre 7.000 y 10.000 personas en Chile que viven en esta situación. Y 7.000 digo entre 7.000 y 10.000 porque en el gobierno de Lagos, en el 2003, se hizo el censo. Eran 7.000. Volve a 3.000 más. Pero yo quiero tocar un punto bien delicado. Pero quiero que me escuchen bien los auditores de... Fíjense cómo. Yo no estoy metido en las redes sociales como ustedes. Ya me han hecho 4 o 5 comentarios de gente que me critica. Yo creo que se divide entre las críticas de buena leche y la crítica malintencionada. ¿Qué gente es de mi sector político? La izquierda o la oposición. Pero que te critica respecto a quién. ¿Qué me critican? Fíjense, escúchame. Que yo hago un programa junto con Joaquín Lavín. Que yo vaya a la televisión con Joaquín Lavín. Entonces yo no los puedo entender. Pero entonces voy a hacer la respuesta. ¿Pero qué tiene que...? No, no. Que dice que como que yo lo ayudo a... Oye, para tu tranquilidad a mí me dicen al revés. Al revés, ya. Oye, me dicen, ¿está ahí blanqueando a Francisco Vidal? Hasta me está cayendo bien. Me dicen lo mismo con los Lavín. Yo quiero decirle a la gente de buena leche que está equivocada, pero también a los imbéciles que lo hacen con mala intención, que no entienden nada de política. Yo soy adversario político de Joaquín Lavín. Él no es mi enemigo político. En mi opinión, este es un buen ser humano. En que podemos compartir el diagnóstico de que tenemos los problemas de la sociedad chilena, pero tenemos medidas muy distintas de solución. Esa es la política. Y que se supone que... Es que entender la política como siempre cagarse el del frente. Claro, siempre confrontación. El descalificarlo en lo personal. ¿Y se supone que debería estar peleando para que ellos estén contentos? Bueno, debería haber un grupo de personas de mi lado que dicen que la forma mía con Joaquín Lavín o con qué adversario político es la descalificación personal. Lógico. Oye, a mí también me dicen lo mismo. Me llegan tweets y dicen, ¿sacaste lo del Banco del Estado? Y me dicen, ¿pero cómo no sacaste lo del Banco del Estado? Porque el asunto aquí... Cuando ganaba... No, apúrate que lo indemnizaron. Todo eso es falso. Con 700 millones cuando se fue. Claro, la indemnización. ¿Sí? O porque no le dijiste que estaba en avanzada nacional. General, mira la foto. Oye, pero si no es de la foto... Entonces, ya, ya, ya. Hagan lo que quieran. Pero ojo, ojo. Hagan lo que quieran. Ojalá que la política en Chile... No es soberbia lo que voy a decir. Ojalá que toda la izquierda y toda la derecha pudiera conversar sin atacarse personalmente, sin falsear la historia, reconocerse adversarios, no enemigos políticos, y que la gente decida que si la solución al problema la tiene Ladín, vota por Ladín. Si la tienen otros, vota por los otros. Sí, pero ¿sabes quién? Y eso no pasa por... Por eso, a los imbéciles, repito... Estamos hablando fuerte. Sí, que me están diciendo que yo ayudo a Ladín. No, yo no voy a votar por Javier Ladín. Y tampoco hay dicho que voten por él. No, pero no. O sea, otro día una persona así en serio me dijo lo siguiente. ¿Y tú serías ministro, Ladín? Como pregunta. Yo dije, ¿tú has entendido lo que es la vida, la política y la ética? Lo que saben es que hay una cosa así que me comentan mucho de qué pasa en este programa, y es que además de no descalificarse, además de poder conversar, además de reír, ¿no? Pero otra cosa... Oye, no sería ministro, pero embajadora. Ah, en Portugal, hasta yo me voy. Cónsul en Lisboa. Pero fíjese que... Oye, yo tampoco lo nombraría, yo no te preocupes. Y tampoco voy a estar en la situación porque soy alcalde, no tenga nadie que nombrar. Además de esta buena onda... Me va a nombrar embajador en la calle en Lisboa. Claro, claro. Además de la buena onda. O en Portugal, coronaméa. De esta dinámica muy interesante que se ha dado en este programa, fíjese que una de las cosas que más valora la gente también es que los dos, por lo menos aquí, son capaces de darse cuenta cuando algo que hizo su propio sector, ¿sabes qué? La embarramos en eso. Pero obvio, pues. Eso es parte de esto. Sí, pero es que no, Francisco, porque eso no lo hace nadie. En ningún otro programa. Y además, así como tú puedes reconocer los errores de tu gobierno, Joaquín puede reconocer los errores de su gobierno, y eso tampoco le da el pie al otro para que le pase por encima. Y valorar las cosas que un sector u otro hacen. ¿Cómo yo no voy a valorar el hotel japonés? Si hay gente que tú ves que durmió bien... Lo que a mí me angustia es que ojalá las 344 con una restante que tienen gente en la calle pudiera tener los 24 millones de besos, muchas la tienen, que cuesta hacer esta cuestión. Pero eso a mí no me lleva a descalificarlo. Ni tampoco trabajar para él o al revés. Sí, no. Y yo le agregaré un punto adicional. Joaquín, le deja pasar todo a Francisco. Sí, no sé. Pero ¿cómo? Mira lo que te dijo y tú no le contestaste. Oye, pero si yo no estoy aquí para atajar todos los goles que tratan de vender Francisco y ya, ¿no? Además que un goleador... Ni que fuera el Cristian Entler. Que haga lo que quiera. Yo pongo mi pensamiento y punto. ¿De eso se trata? Sí, pues. No, lo otro que te quería decir yo es que también, porque Francisco dice ya que pongamos los puntos de vista con respeto, que no entendamos lo personal y que cada uno vote por el que quiera votar. Está bien, está perfecto. Pero además, los países progresan normalmente cuando hay más entendimiento y cuando hay más acuerdos. Por lo tanto, personas que piensan distinto, pero que humanamente se respetan... Es más fácil llegar a acuerdos. Exactamente, es más fácil. ¿Y cómo se avanza? Lo que se avanza llegando a acuerdos. Porque uno de los problemas que hay hoy día es ese. Que sea, por diversas razones, sin culpar a nadie, que se ha deteriorado la calidad, digámoslo así, de la política, por diversas razones. Han surgido más extremos, han surgido más polarizaciones, han surgido más... en el mundo, no solo en Chile. Pero los países no son de esa forma. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más Pueblos Opuestos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. ¡As forz? Q. Q. Aprendeінでした. Me gusta conducir con calidad y estilo Busqué en muchos lados y Dunamis Es el mejor Rentacar No solo los mejores autos Sino que el 25% más económico Que la competencia Soy Francisco Kaminsky y uso Dunamis Rentacar En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro Y perdemos las esperanzas Se abre una línea directa Llámanos Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Ya estamos de vuelta En Bolos Opuestos Le habla Bárbara Briceño Junto a Joaquín Lavín Y Francisco Díaz Oye hay una buena noticia Nos gusta la buena noticia Lo comentamos ayer o anteayer A raíz del tema De las elecciones internas En los partidos Se presentó hoy Un proyecto de ley De moción parlamentaria Que va desde parlamentario Desde la democracia cristiana Al frente amplio Ah no sabes pidiendo que Democracia cristiana Al frente amplio Que el servicio electoral Controle las elecciones De los partidos Que es una cosa que discutimos ayer Y que es fundamental Sí es fundamental Pero va a requerir probablemente No recursos Sí Obvio Porque van a tener que poner Un veedor En cada comuna Donde se vota En cada comuna Donde se vota El CERVEL tiene Oficinas regionales Sí Tiene 16 No sé si hay provincias No pero en regiones sí No regiones de todas maneras No sé si cae a las 54 provincias Oye pero veo que Marcelo Díaz Sigue reclamando No leí la segunda Pero vi que venía en la portada Sí Y fíjense que hoy día Estuve con No ahí tenemos Mis primos hermanos Están en una crisis Hoy día estuve con Fernando Atria En la mañana Y dice que me dijo Algo bien interesante Porque Él también es socialista Él también es socialista Y es militante superactivo ¿Y por quién votó En esta elección interna? El día de la lista Por la lista opositora De Maya Fernández Bueno fíjense que Él Le sacaban cara A la directiva actual Que el 2017 Me imagino que ustedes ¿Se acuerdan? Cuando salió un reportaje Similar al que vimos Hace unos días Sobre San Ramón mismo Sobre San Ramón Más que ligado El partido socialista Los problemas que había En la municipalidad de San Ramón Que era liderada Por un alcalde socialista Sí, sí Ahora en ese minuto Que se revisó todo Y quedó la escoba Y que se expulsó al alcalde Se expulsó al alcalde Se expulsaron algunos militantes Pero la crítica que hacía Fernando Atria Es que No se llegó más allá de eso Entonces él dice Nosotros hace mucho tiempo Venimos diciendo Cuando uno mira el padrón De San Ramón 4.000 Es una cosa grosera Comparado con todo El resto de Chile Entonces A ver Lo razonable En el mes Lo razonable De militantes Que deberían haber En San Ramón Así más o menos Mirando lo que correspondería O el ejemplo De las otras ciudades Otras comunas 300, 400 Y a 500 Y ahí 3.000 y tanto 8.900 Entonces ya al tiro eso Te debería saltar una alerta Entonces El llamado que él hace Que se debió haber hecho antes Y que ahora sería hacer Es revisar Hacer una auditoría profunda A todo el padrón De todo Chile Sobre todo Considerándolo En San Ramón Que sea una medida más de fondo Que solo decir Ya Eliminemos San Ramón De esta elección Hay un tema estructural No Yo Te digo lo que él dice Hay un dato que Que no se sabe mucho Mire La ley obligó a los partidos A todos A refichar a sus militantes ¿Estamos? Sí En números grandes Los militantes Antes del refichaje Éramos 1.100.000 Cifra redonda Con el refichaje Los militantes Nos redujimos a Medio millón Y algo más Primer dato ¿Qué cambió? Pero el segundo Es muy relevante De los que se reficharon Depende del partido Pero en promedio Dos tercios De los refichados No eran militantes Antiguos Hay un ejemplo Que yo conozco el PPD Ya no Mira Éramos 110.000 militantes Nos refichamos Y Refichamos 34.000 Pero de los 34.000 Refichados Solo 4.000 Éramos De antes 30.000 Nuevos Y en el Partido Socialista Pasó lo mismo En casi todo En casi todo Creo que la democracia cristiana Es la que tiene más Más vínculo Con la militancia anterior Entonces aquí estamos En un tema Que es más estructural ¿Qué tipo de militante Nuevo entró? Que antes nunca había sido Militante Claro ¿Y por qué entraron? ¿Por qué entraron ahora? Bueno Es que él se hacía cargo Eso Porque decía Toda esta ley Todo este cambio Que se supone que era para mejor En muchos casos Pudo haber terminado Para peor O tratarse En muchos casos De clientelismo Y eso no propio Del Partido Socialista Necesariamente O sea No es que va a sacarme los pillos Pero Obvio que en todos los partidos Puede haber un poco de eso O sea Había que mirarlo ¿Cómo se refichó? Yo conozco el caso del PP No sé si me decimos Esfuerzos tremendos Los alcaldes Los senadores Los diputados Serán militantes de verdad Pero cuando tú tienes 110.000 militantes Desde el 87 Año a año Limpias el Limpias el tablero Y te caes con 34.000 Pero solo 4.000 De los 110.000 Refichamos Y eso es un fenómeno De todos los partidos Ahí hay un punto ¿Qué tipo de gente Refichó? Claro Si la gente comprometía ¿Cómo se consiguieron Esas fichas? A ver Y muchos de los militantes Antiguos también A lo mejor ya no existen No sé si No, no No sé si leí O soñé Que había Ya estoy perdido No, mientras no soñé En la moneda No hay problema Eso no lo leí Ni lo soñé Eso sería Una cosa Horribilante Para mí Claro, terrible Terrible ¿Viste? Una mesadilla Y para mí Una pesadilla Sería una pesadilla Pero mira Leí o soñé Que había En el padrón electoral 43.000 personas De más de 100 años En el padrón electoral Sí, electoral No, electoral general Sí Igual también es una Una locura Una locura completa También hay gente Que ya falleció Porque las condes Las condes Es la comuna En que hay más personas Mayores de 100 años ¿Como de 300 o nada? Sí, como 120 Ah, ya Una cosa así Mayores de 100 años O sea que 43.000 en todo Chile También hay gente Que ya falleció Y sigue No, no, está claro Pero Ya porque hay que sacarlo Del padrón Que es lo que quieren hacer De él Que le permitan limpiarlo Porque si no está inflado Pero obvio Porque esos 44.000 mayores De 100 años Dentro de un universo De 14 millones y medio Que son los chilenos Y chilenas Mayores de 18 años Que son los Repichados Los inscritos Automáticamente Los inscritos Automáticamente Ahora Si en Chile Hubiera 43.000 Mayores de 100 años Seríamos Motivo De atención mundial Normalmente Sería un récord De longevidad O sea Normalmente Alguien que Descubren Que tiene 108 o 104 años Es por matinal Bienvenido En este caso Yo conocí A don Celestino Ya me voy a acordar El apellido Villanueva Don Celino Villanueva En la zona de Valdivia Bueno la mamá Mi gran líder Ricardo Lago Yo creo que murió En los 102 o 103 La señora Ema Ema Escobar Exactamente Una de las características Que tenía Que él Había vivido mucho O sea que Don Ricardo Tiene larga vida Larga vida Y en buenas condiciones De salud Yo no la conocí nunca Porque realmente A esa edad Es probable Hay gente que llega Don Celino ¿Te acuerdas que está Bastante bien? Pero Don Ricardo Lago Mi líder Sigue completamente Lúcido De hecho Hoy día salía la noticia Que fue a un seminario Ya pero Él tiene como No tiene ni 7 años Tiene 80 Ya pero Es un lolo No me estoy refiriendo Que tiene un buen ejemplo De su madre Sí Estaba en un seminario En Argentina Hablando ahí Sí Un seminario Feliz de la vida Feliz de la vida Donde él contó Su interesante Esto está en la historia Seguramente le preguntaron ¿Por qué no fue Candidato presidencial Él En vez de Elwin En el 89 Que era una Ah sí Eso fue lo que explicó Fue un debate Que tuvimos Porque mucha gente De izquierda Todavía no se olvidaba Del apoyo Del 89 Del apoyo de Elwin Al golpe Ahí me tocó convencer A varios Y de la AC también Entonces el candidato Natural para esa gente Era Lago Pero Lago Como sabe de política Lo dice en su conferencia En Buenos Aires Yo no me entendía Muy bien con los militares Y mira la reflexión Que es la más inteligente De todas Y yo les decía A los míos Que me decían eso Dice el presidente Lago ¿Qué queremos? ¿Recuperar una Una partecita De la democracia? ¿Con toda la insuficiencia De la transición? ¿O un golpe de estado? Para las textuales Y dijo algo Sobre Venezuela también No, dijo que Las fuerzas armadas Venezolanas Era la esperada Que cumpliera la constitución Eso por lo que dice Que va Michel Y no sé Qué está pasando Con Miguel Bosé Que es su altrego En esta materia En Venezuela Pero va Michel Bachelet Venezuela ¿Hoy día llega? Hoy día Hoy día llega Entonces dijo algo así Como que ¿Qué dijo Ricardo Lago? Que las fuerzas armadas Tenían que recuerdar La democracia Tenía, no No, la constitución Hacer cumplir la constitución Hacer cumplir la constitución Y si hacían cumplir la constitución Tenían que sacar a Maduro Ah, o sea Fue fuerte lo que dijo Claro Categórico Categórico Por la vida Le voy a dar un consejo Y seguí Estamos escuchando Polos opuestos En El Conquistador No todas las ventanas Son iguales Por eso Le hablamos De Vidal Vidal Escúcheme bien Para los malintencionados Se llama Vidal No Vidal No creen que Vidal Tiene un pitutito aquí Exactamente Más de un cavernario Lo ha colocado Ningún tuit al respecto Es como Vidral Vidral Además que Vidral Ya tiene más de 30 años De experiencia Especialista en ventanas De PSI aluminio También termopanel Laminado Los encuentran Recoleta 2602 Y en Vitacura 7646 Toda la información En ventas.vidral Arroba Gmail Punto com Escasez de agua Mala calidad Exceso de sales Clorofierro Y tantos otros Usted los puede evitar Purificando su agua Con TexPro Ya sea en la industria La hemos probado Es muy buena esa agua Sí Y además que Yo tengo un medidor Y efectivamente El agua queda Totalmente contaminada Respecto al Después de una comida Con artají Y caña Esa agua es perfecta ¿Pero usted Anticipa comidas de ese tipo? Ya no Para usted ya régimen Oye Te lo sacaste bien Antes No cayó Antes cuando comía Prietas TexPro Bueno Música libre ¿De dónde salió eso? Música libre El nuevo espacio Música ambiental Donde usted Simplemente paga Una cuota muy baja Porque los derechos De doctor ya están pagados Super barato Llámenos al 225802010 O en musicalibre.cl Este mes Recuerde que Tiene que ser la revisión técnica Si su patente Termina en dígito 3 Sí Revisión técnica San Damaso Plantas en Puente Alto De la Florida Maipú Quilicura Colina Huesturaba Los mejores precios de Santiago Así que puede ser 3 ¿Por qué San Damaso No tiene una En las condes Que tenemos el alcalde? ¿Por qué? Seguramente no habrá encontrado Un terreno adecuado A los precios adecuados Para que están en Huesturaba Que está bien cerca Así que Ahí pueden ir Y finalmente Hoy en día La imagen lo vale todo La raíz maquinaria Se especializan En diseño Limpieza Tratamiento de superficie Mucho más Con máquinas traídas Desde Europa Búsquelos En Larraín Maquinarias Punto CL Los puede llamar Al 225 57 8942 Larraín Maquinarias Punto CL Más de 20 años De experiencia Cambiando la imagen Desde el suelo Bueno ¿Pero qué se espera Esta visita De Michelle De Francisco Le van a sacar La mure por ambos lados No quiere que sea Lo asustado Haga o no haga O diga o no diga Porque los contrarios Maduro van a decir Que fue blanda con Maduro Y los partidarios De Maduro van a decir Que fue blanda con Guaidó Efectivamente Eso va a pasar Ahora Es un desafío tremendo Claro Un desafío tremendo Si yo fuera ella Tendría que tratar De moverme En dos objetivos Encuentro yo O en tres Pero uno Tratar de que ingrese Ayuda humanitaria Tratar de que Maduro Acepte que ingrese Ayuda humanitaria Eso uno Dos El tema De los presos Políticos Tratar de Entiendo que como gesto Liberó a tres Claro Me parece que son muchos más Todavía quedan ciertos Dicen Exactamente Y tres Entender algún puente Concreto Concreto exactamente Para el acuerdo político Eso sería como Es el pleno El pleno El pleno Ahora ¿Cuánto de esto Se puede conseguir? Pero se va a reunir Con todos Con Guaidó Con Maduro Con todos Tiene que reunirse Con los dos guariboras Eso es lo mínimo De ahí para abajo No sé Con el presidente Y el presidente encargado Exactamente Qué curioso Ese presidente encargado Oye Y lo otro Que el presidente Lago Dijo Que se me olvidó Aquí podría haber un presidente Y un presidente encargado Exactamente Y nos va posturnando Oye Y es que La boca del tipo De genocidio De Venezuela Por el tema De la hambruna Y la falta de medicamentos O sea Se la juzgó Completo Milíder Dentro de la De la izquierda Yo creo que ha sido El más fuerte El más fuerte Dejo No hay otro Que es más fuerte Pero el menos conocido Pedro Felipe Ramírez Que fue embajador Es el que me dijo a mí En una reunión De 10 personas Recién llegado De Venezuela Paréntesis Ciudadanos Pedro Felipe Ramírez Militante De la izquierda cristiana Militante De la unidad popular Ministro El presidente Allende Isla Dawson Y 17 años En exilio Y embajador De Michel Bachelet Y embajador De Michel Bachelet Dos En Caracas En Venezuela Él nos dijo Cuando le hicimos La pregunta ¿Qué pasa en Venezuela? La respuesta fue Un gobierno corrupto Y criminal O sea Si él Si él dice eso Con los orígenes Que tiene Con la sensibilidad Política que tiene Dice eso Que queda para los demás Así de categórico Pero tú crees que Hasta cuándo se queda Son tres días creo No sé cuánto Pero Creo que 19 al 21 El 21 del viernes De miércoles de viernes Y tiene una nutrida agenda Y obviamente La Cruz Roja Las tres cosas son Además en prioridad Claro La ayuda humanitaria Como más de corto plazo Ojalá Ojalá pueda entrar La ayuda humanitaria Además que sabemos Que en la frontera Hay ayuda humanitaria Después liberación De preso De preso Y tres Eso sería el gordo ¿Qué pasa con Con una especie Itinerario de diálogo Para la salida? ¿Qué está pasando De verdad en Noruega? Exactamente Existe Porque Noruega Está sentado Es verdad Los Guaidó Y los Maduro Oye Ya no se puede ser Único y original A ver qué estoy leyendo Acá en Top Secret De la segunda Alamán Ocupará la fórmula Lavín ¿Cuál es la fórmula Lavín? Ser alcalde de las condes Tiene que ser alcalde De las condes Alamán es senador Por Santiago Poniente Tiene como 19 comunas Para hacerlo de Lavín Ya no Pero cuando dicen Pero no es alcalde Ocupará la fórmula Lavín Porque claro Que cumple la fórmula Vidal Con eso ya Lo conversado Ah Es que miren A raíz de los resultados Estoy leyendo ¿Van a los matinales? No, no, no Pero el contexto de esto Es que entiendo Que Renovación Nacional La directiva Se juntó con los tres O se va a juntar Con los tres Pero ya se juntó Con el Alamán Claro Claro Y en el fondo Pero dice que ir a los matinales Sí, pues pidió Que entren a temas Más ciudadanos Y que vayan a los matinales ¿Le digo algo? Oye Pusimos de moda Los matinales Pero le digo algo No es por ser mala onda En realidad seamos humildes Los matinales Estaban de moda Mucho antes de nosotros Ya, pero No es por ser mala onda Pero no basta Con ir a los matinales Si toda la vida Los políticos han ido A los matinales Hay que hacer un cambio O sea El cambio tiene que ser Mucho más profundo Que solo ir Si uno es pesado O enojado Y anda descalificando Y va con esa Yo creo que la clave De Joaquín Lavin Que yo la trato De hacer No yo Sino que en mi lado No le digan Ah bueno Que están a abusar No es que La misma clave tuya Mi clave Es responder A necesidades objetivas Ah bueno Es en el trabajo Como alcalde Y eso es un trabajo De los partidos De la bancada Del alcalde Y los concejales De repente Nos enredamos mucho En algo que es fundamental La política pública Tiene algo de técnico Y nos olvidamos Yo tengo mi lista La repito en todas partes Nosotros tenemos que hablar De los 400 Es un tema que no se habla En Chile faltan 450 mil viviendas Sí claro Claro Nos faltaban un millón Hace 20 años Y es que tampoco Basta con hablar Pero solo piensa En la gente Que no tiene Casa Estaba llegado Pero hay que Pensar en la fórmula Pero hay que hablar Y hacer Porque solo hablar Lo que más Es que la ventaja De la vida Es que puede Hablar y hacer En su territorio Porque además No obstante Que yo le quité Mucha plata Y me quiere seguir quitando Claro Le quita plata Pese a que La que nos queda Quiere que le invirtamos En el tatío Es una contradicción vital Yo diría que Francisco Vidal Tiene un conflicto De interés En este tema Exactamente Como el NAB Esa fue la contradicción vital Contradicción vital Ya mañana Seguimos A ver nuestras baterías Que tengan Muy buena tarde Esto es un video Ya nos encontramos Mañana como todos los días A los imbéciles Que me critican Esta es la forma De hacer política en Chile Dialogando con el adversario ¡Gracias!